Mirá el robot súper armado que me regalaron. ¿Querés que le hagamos las instrucciones a ser armado y todo a jugar? Ah, buenísimo. A ver. A ver, acá dice... Pero no sé, pero yo... ¿Qué vamos a hacer? Vamos con el 3. Vamos con el 3. Dale, va. Otro partido más, porque vamos a ir. Al final nunca sabemos quién gana. Y bueno, nosotros hacemos juegos. Y él también. Pero no sabemos cosas. Y bueno, nunca sabemos quién hizo más. Basta, basta. Ya entendí. Mejor cosa hacerme de aire.